¡Vamos! Como Tomás en los Pistons, yo soy real, mientras tú te tiras pistos Yo me fumo pistos con mis conquistos, los mismos que hago ritmos Tú lo mismo a mí me ganas, vas tu listo, subo el listón, yo soy el fisco Puedo estafar el fisco, pero sí robo al ministro, no tiro de fusco porque tiro de ser listo Seré para el rap, lo que falta el horror, jodisco Seré universal, como un puto huevo frito, sabes si es real, lo hago gratis, os invito Buscáis pelas y tal, yo no busco chito, quizás algún chochito que a mi fito haga gozar Quítale el pito, échalo a la mochila, mi música describe los delitos que este chaval cometía Lo he pasado muy mal, muy rápido pasan los días, los latidos que latían se acabaron y empezaron mi agonía Desataron mi ira, la rabia que tenía, di salida en estas líneas No sé si estoy loco o el mundo me tiene tirria, no tengo envidia No me como el coco ni tampoco tomo surra, la tomaré cuando me aburra de hacer rimas Eso no pasará, pues guardo al rap, fidelidad todos los días Sigo con 3S en mi familia de la calle, con el AFI, con el Lawrence, con el War, con el LOAC y otros grandes Y hacemos bien en mi gel o donde sea, 3S es la crema y desde VDC llegan